A la Argentina, ¿sabés qué le falta? Discutir cuál es el negocio de Argentina. Y después viene el economista y me dice... Bueno, ahí tenés un problema. Yo no creo que un economista, en mi empresa, yo soy un empresario. Cuando yo no puedo vender y tengo una colección porque salió mala, soy textil, nos llamo al contador. Pero, 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 pero... ¿Sabés qué me decía el contador? Apaga la luz, su pendeja. ¿Quién es el iluminado que va a decidir? Ahora que se habla de un acuerdo económico-social que lo anunciaron hoy. Esa es la discusión que queremos dar. Pensé que es la discusión que queremos dar. ¿Qué perfil productivo queremos para el país? Esto es clave. ¿Quién va a ser el iluminado que va a decir esto es lo que hay que producir? ¿Hay algún tipo que... Pero una vez lo tuvimos a Martínez, dos que fue el iluminado. No, pero no, estoy diciendo, hay alguien... Estamos proponiendo un acuerdo, que trate esto, no, precios y salarios. Pero es que 10 tipos van a decidir por 40 millones de argentinos. A cada hora, a cada minuto, nos estamos enterando de un aumento. Prepagas, electricidad, tarifazos y todo lo demás. ¿Cómo lo paga? Entonces, todo suena a que el famoso acuerdo económico y social va a ser nada más que un congelamiento de salarios que venga después que todos los precios aumentaron. Esa es la realidad. ¿Vos querés integrarte en el mundo? Sí. Más que no lo querés. Yo tengo miedo a competir. ¿Estás de acuerdo que hay que bajar impuestos? Seguime, seguime. ¿Vos querés bajar impuestos, sí o no? Por supuesto. Hay que bajar el gasto público, ¿estás de acuerdo? Sí. Primero, podemos discutirlo, ¿no? Ah, ¿y cómo vas a financiar? Cuando llegamos a ese punto, todos dicen, ah, no. No, no. Cuando usted habla del gasto público, usted tiene que tratar de identificar cuál es el gasto que crece. Porque los salarios en la Argentina han caído, las jubilaciones están por el piso. Cuando uno habla en largo plazo de cuál es el peso del gasto público, los intereses de la deuda pública en la Argentina se han cuadruplicado. El problema es al salario. ¿Qué valor le damos cada uno de nosotros? Para mí, salario, más que costo, es la inversión que vos haces para vender. Y fíjate, ahora me decís, ¿cómo mejoramos? Para mí es prioridad poner plata en el bolsillo de la gente. Vamos a ver de qué forma. Vamos a ver esto lo lindo. Vamos a ver si forma o no. Vos decís, imposible, es inflación. No. Si vos como política atribuís mejor los egresos, hoy vos tenés, ¿cuánto le cuesta a un trabajador la tasa del 150% que le cuesta renovar si se está financiando con tarjeta? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le saca del salario? ¿Cómo le ponés? Pero bajás esa tasa. Pero como emitís moneda. Pero ¿cómo? ¿Emitís moneda? ¿A vos te pensás que hay que hablar con los bancos o no? Pero hay que, porque si es moneda, si yo no te pregunto. ¿Para mí? Sí. Pero si a vos se te para la economía, para vos tenés dos formas. Yo te voy a poner un solo número. Esta es la inflación acumulada de Argentina. Desde 1935 hasta acá. ¿Sabés cuánto dice acá? La caja es la hubiera traído. 276.000 billones, 276.000 billones por ciento de inflación. Y vos querés resolver el problema emitiendo, me estás diciendo en serio. Una cosa con todo cariño. Nada, nada. Una cosa con la batalla naval. Esto es el club del PowerPoint. Con todo. Gracias. 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 Gracias.